... Nos encontramos en Avenida Perón, esquina Roca, donde se está remodelando una estación de servicio para mejorar precisamente el servicio de quienes vienen a cargar combustible y en horas de la tarde estamos en presencia del derrumbe de una de las vigas que ha caído y ha tirado las chapas de contención que tienen. En este sentido tenemos que decir que desafortunadamente pasaba una mujer muy cerca de la construcción, la cual relató que sintió un ruido y cuando quiso acordar tenía encima parte de la mampostería y la chapa que termina impactándole en uno de sus hombros. La gente de alguna manera corrió a asistirla, todos vieron como parte de la mampostería cedía y la impactaba la señora en uno de sus hombros. En este caso no representa heridas de gravedad por lo que aparenta, pero sí tiene dolores y en este sentido se están llevando a cabo ahora las remociones de los escombros que han quedado ocupando parte de la vereda. Recordemos, estamos en Avenida Perón y el cruce con la calle Roca en San Miguel. Allí estamos viendo cómo ha quedado estas chapas que contenían parte de los escombros porque se están demoliendo, se está reconstruyendo esta estación de servicio y parte de una viga que ha impactado, que ha empujado todas las chapas y ha lesionado a esta señora que justamente venía de sacar fotocopias, que venía cruzando la calle, toma la acera por Avenida Perón y allí es donde luego de un fuerte ruido apercibe que algo la va a impactar y finalmente la golpea. Recordemos, esta es Avenida Perón, esquina Roca, en esta estación de servicio de bandera nacional que está siendo remodelada para mejorar el servicio de quienes cargan combustible en esta misma. ¡Gracias!